Mientes con gran precisión Siempre crees tener la razón Burlarte es tu habilidad No sabes amar No sabes amar No sabes amar Dudas Yo dudo De mi corazón En tu alma Mi alma Tu eres mi pasión Tu entrega Solo es falsedad No sabes amar No sabes amar No, no sabes amar No sabes amar Tanto que he esperado Por estar Junto a ti Sentirte solo mía Hacerte feliz Tenerte en mis brazos Sentir tu calor Pero no puedo amar A quien no sabe amar A quien no sabe amar La 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 Solo es falsedad No sabes amar No sabes amar No, no sabes amar No sabes amar Tanto que he esperado Por estar junto a ti Sentirte solo mía Hacerte feliz Tenerte en mis brazos Quiero sentir tu calor Pero no puedo amar A quien no sabe amar La, 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 la 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 La, 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 la Tenerte en mis brazos Sentir tu calor Pero no puedo amar A quien no sabe amar Tenerte en mis brazos Sentir tu calor Pero no puedo amar A quien no sabe amar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la...